Aplausos Aplausos Como los pudios fusionan los cerros Como los mundos, como el recoraje, que crecen dentro de mí. Amigos y un reloj. Sala temor, sana vida, la soledad ya se fue de acá. Solo tu voz me hace soñar la sensación de universo en paz. Dos puntos que se agrandan y en la luna. Todo es magia y luz. Tus ojos son el sol. Como los mundos, como el eco de ayer. Suave y serena aparece tu piel. Eco y flor, libertad. Como una ventana que me lleva al sol. Como una ventana que me lleva al sol. ¡Oh! 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 Adiós.